En el video de hoy jugaremos Sinister Squidward Ya grabé un video de Bob Esponja y de Patricio donde cumplieron la meta de likes Así que hoy toca Calamardo tentáculos Pero da miedo Calamardo ha secuestrado a Bob Esponja y a Patricio Y nuestra misión será salvarlos Y Calamardo los quiere matar Así que 100.000 likes y quieren que juegue otro juego de este estilo que... No sé quién se dedica a crear estas cosas, ya paren Comenta Calamardo tentáculos Y suscríbete para llegar a los 7 millones Y mi libro ya está a la venta, así que el link en la descripción para más información Ay, una mañana muy bonita Pues el día de hoy vamos a jugar un juego bastante... bastante raro De hecho ahorita está iniciando bonito Pero que sepan que se supone que es un juego de terror Y bueno, Calamardo parece que está muy harto de la vida Está como siempre levantándose de la cama Y ¿sabes qué? Pues hoy... hoy... hoy ya me harte Ya me harte de todo Voy al Crustáceo Cascarudo Así que Calamardo está tan harto de trabajar el Crustáceo Cascarudo Que ¿sabes qué? Voy a matar a todos Y sí, de eso va este juego Calamardo se ha enfermado Está muy mal el wey Está loco, ¿vale? Pero bueno, nuestra primera misión Por cierto, sé ¿Y esos pasos prohibidos, bro? Vale, nuestra primera misión es... Dar cangreburgers a las personas Pero... así ¡Pam! What the fuck Ay, los calzones de todo Vale, ok Supone que tenemos que matar a los clientes Porque Calamardo está hartísimo de todo Esa cangreburger está haciendo un bailecito, hermano Está dando giros como un breakdance ¿Qué pedo? Esta chica ya tiene cangreburger ¿Puedo aumentar la taza? Sí A ver, ¿al niño la taza? No, hermano, qué agresivo No Ahí, señor ¡Pam! Es que es muy tonto, hermano A ver, ¿al de allá qué trae sombrero? Perro, vale Ya está acá Y ahora se me acabó todo lo que puedo aventurar ¡Salió! ¡Pero! ¡Madre, hermano! ¡Oh, la madre! Trae balas Ok Uy Ay, no, güey Otra vez No quiero volver a la cárcel Vale, ya maté a todos ¿Ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Objetivo Encuentra a Don Cangrejo y mátalo ¿What? ¿Cómo? Ah, vale Ahora tengo que matar a Don Cangrejo Vale, ok Ok, el juego inicia muy raro Pero se los juro que Se supone que es de terror, ¿vale? Y a mí no me gustan los juegos de terror Soy bien miedoso Pero bueno, están dándonos Oye, soy yo, calamardo, está muy enano Vale Ah, hay fotos de Gary, güey Vale, tenemos que ir aquí, ¿no? Mr. Crab Está encerrado Necesito una llave Ok Ah, Cangreburgers Ah, aquí no hay nada Aquí no hay nada Acá no hay nada Aquí tampoco Nada se puede abrir, güey El refri ¡Ah, perro! Vale, tenemos Pan Ajá Aquí está la llave Vale, perfecto ¿Qué más hay aquí, güey? Porque tengo hambrecita Vale, abrimos esto Y ahora sí ¡Don Cangrejo! Ah, no está, güey Y exit ¿No puedo escapar? ¿What? ¿Hay un armario aquí? ¿Está escondido aquí? ¿No? ¿Qué tienes acá? Uy Me salió para interactuar aquí, eh A lo mejor ¡No! ¡No, hermano! ¡Maldito desgraciado! ¡Tantos años trabajando sin un aumento! ¡Ay! ¿Eh? ¿No lo puedo matar? A veces tengo que esperar Que termine de gritar Ahí está ¡Ja, ja, ja! ¡What the? Los ojos, hermano ¡Qué pedo! Vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿No salimos? ¿No le puedo quitar la cartera o algo? Como buen latín Bueno, da igual ¡Vámonos! Ahora sí soy libre, desgraciado ¿What? ¿Qué pasó? ¡Ah, la madre! En las noticias Salgo como loco Asesino Ocho muertos Güey, todo en las noticias ¡Qué pedo! Ah, y ahora voy conduciendo Bueno, viene a gusto después ¡Oh, la madre! Está en el cangrejo móvil ¿O cómo se llama? El burger La cangrejo móvil No me acuerdo el nombre, güey De ese vehículo ¡Ay! Me encantaba, güey Vale, ok Más noticias Y el título del juego, ¿vale? Sinister Squidward ¿Al que lo quiera jugar? ¡Ah, la madre! Hasta tiene noticieros, hermano Anunciando mi libro La receta que el pedo No olviden que mi libro Silvio Gamer Y el super cofre explosivo Ya está a la venta Así que pueden ir Al link de abajo En la descripción O al comentario fijado Para más información ¡Ah, la madre! Ahora Arenita Acaba de ver las noticias Y escuchó que Patricio Y Bob Esponja Están secuestrados, güey Ok Entonces ahora Vamos a tomar la piel De Arenita Y qué pedo, güey Presiona E para esconderte En los armarios Presiona F Para sacar tu linter ¡No mames, güey! Ahora sí empieza el terror ¡No! A ver Mucho ruido ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Métete! ¿Qué? Ok Acabamos de iniciar Estamos en la casa de Bob Esponja Escucho ¡Uf! 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 Ok Les recuerdo otra vez Soy muy miedoso Yo por eso no juego nunca a estos juegos O si los juego Me cuesta mucho Pero bueno Ok Ya se fue Ya se fue Ok Tengo que encontrar algo que hacer Por ejemplo Aquí puedo interactuar Ah, mira, sí hay un candadito, güey Ok Vale, tengo que concentrarme, hermano Porque tengo mucho miedo Vámonos, 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 vámonos ¿Puedo correr? Sí puedo correr ¿Hay algo para esconderme? No sé, agarre algo Agarre algo ¿Aquí? ¿No? ¿Acá? ¿Hay nadie? ¿Y no escucho las pisadas? Creo que estamos bien, ¿no? Ajá 8 pisadas No manches, güey ¿Por qué me meto yo a estas cosas? Ok 3, 2, no ¿Escucho las pisadas? Están aquí enfrente Vale Está cruzando al lado Ahí viene Apago la linterna Por si la linterna ayuda Que me encuentre Vale, acabo de ver Que salió por esta puerta Me estoy esperando A no escuchar las pisadas Vale, creo que ya El reloj no se usa Aquí Uh, ¿y esto? ¿What? Dice que va Ok, no puedo abrir esto Pero dice que volverá después Ok No sé qué hay que hacer aquí Vale, calamardo No está por aquí Está ahí Ok No, 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 no No, por aquí, no, por aquí, no, por aquí No, da toda la vuelta Da toda la vuelta Da toda la vuelta Ok, vale Tengo esta madre Que la palanca está de metal Y había un candado aquí, ¿no? Tal vez Aquí, ¿no? No, tal vez no es eso entonces Ok Estoy en el armario No sé cuándo voy a salir del armario Pero no lo escucho Y eso es bueno ¿Verdad? ¿Aló? ¿Por aquí? Aquí no he venido, eh Aquí, ah, mira, sí Vale ¿What? ¿Quién escucha? ¿Por qué escucho a Patricio gritando? Tengo miedo, hermano Tengo miedo Vale, ábrete Ok ¡Ah, la madre! Ok, Patricio está siendo rebanado Como jamón, hermano Ah, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Patricio, no te quiero ni mirar, hermano Me da mucho asco ¿Puerta? ¿A dónde entré? Ah, es un armario Ah, no ¡Ah! Hermano, hermano Calamardo estaba viniendo hacia mí, güey Lo acabo de ver ¿Ya se fue? Por favor, que se haya ido Voy a salir Ahí está Ok, ¿cómo desconecto esto? Ok, no sé qué hacer No sé qué hacer Me voy de aquí ¡Ah, espérate! ¡Ah! ¡Hijo de la! ¡Te odio! ¡Te odio! Por acá ¿Está ahí el desgraciado? ¿Dónde tengo que ir, güey? He perdido ¿Por acá? ¡Dios, cabrón! Hermano, se teletransporta el desgraciado Vale, aquí No, ¿acá? No, ¿acá? ¡Ah! ¡No, por aquí no! ¡Patricio, por aquí no! ¡Por favor! ¡Dios! El desgraciado me está persiguiendo Vale, aquí ¡Ahí estaba! Ok, ah, ahí me... ¡Su madre! Vale, ahí viene, ahí viene Ok, maldito calamardo, güey Me estaba persiguiendo por todos lados Tengo mucho miedito Vale, está ahí Y se vaya A lo mejor ahora sí puedo abrir el candado Con mi palanca A lo mejor el plan es cortar electricidad Para que Patricio pueda sobrevivir, ¿no? Vale, se fue Se fue, se fue, se fue ¿Puedo hacer algo aquí? ¡Ah, ahora sí, güey! Apagamos la luz ¡Hala madre! Ok, lo salvamos Vale, vale, vale Ahora puede escapar Patricio, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Ahora tengo que salvar agua de esponja? Hermano, tengo... Tengo mucho miedo Si muero Está en la cocina, ¿verdad? Patricio debe estar... ¡Patricio! Ok, ¿cómo estás? Vale, sígueme, hermano Te voy a llevar a la salida Yo la conozco Creo Ya me perdí Patricio, tienes que seguirme, carnal Ven, la salida está por ahí Porque caminas tan lento, güey Yo sé que te cortaron el estómago Pero también Y si me encuentro a calamardo, ¿qué hago? Si me encuentro a calamardo, ¿qué hago, hermano? ¡Córrele, baboso! ¡Dios! ¿Vale? Si me lo encuentro a calamardo No sé qué voy a hacer Si me escondo y lo agarran a Patricio No tengo idea, hermano Aquí hay una puerta Un baño Ahora está muy apagado el baño, ¿eh? Ok, Patricio Ya casi lo logras Vale, es aquí, es aquí, es aquí ¡Patricio, córrele! ¡Córrele, desgraciado! ¡Por favor! ¡Dios! Ok, Patricio Solo estamos unos pasos más Ok, llegamos a la salida ¡Aquí! ¡Patricio, Patricio! ¡Por favor! ¡Por favor, Patricio! ¡Córrele, que tengo mucho miedo! No me gustan estos juegos Solo los juego porque Puse una meta de likes, hermano De 100.000 likes en el juego de Patricio ¿Se acuerdan de ese? ¡A ver, adiós! ¡Por fin, hermano! ¡Ah! ¡Estoy libre! ¿Ahora qué? A salvar a Bob Esponja, ¿no? Ok, vimos que había como Un librero movido, ¿no? Que estaba movido ¿Por aquí no? ¿Por dónde era? ¿Aquí no? No, aquí no era Había un librero que estaba como para moverse Aquí Aquí estaba Ok, entonces muevo esto ¿A calamardo? ¿Abro esto? Vale, al menos no está el, güey ¿Podemos a buscar a Bob Esponja? Hola ¿Estoy aquí? ¿No puedo agarrar nada? Hay herramientas, ¿eh? Hay que estar atentos por si acaso Ok ¡Ay, la madre, güey! Tengo ganas de hacer pipí No manches El que tenga miedo a morir Y que no, no, acá ¿Aquí está Bob Esponja? No ¿Hay un baño? ¡Hay un patito! Ok ¿Qué es? No manches, que es Gary, güey ¡No, Gary! ¡No te pude salvar, güey! ¡Pobrecito! ¿Pero hay algo aquí? No No, chale, güey Bueno, para la carnita asada ya fue Hermano, por aquí no hay nada Es la cama de Bob Esponja Estamos en la casa de Bob Esponja Así que Patricio solo vino aquí Patricio, perdón Calamardo vino aquí a secuestrarlos Y a matarlos, ¿no? Dios Ok Aquí no hay nada ¡Perros! Son Sirenomani, chico Percebe ¿Y quién es el de en medio? ¡Arre, no! Ok, entonces por aquí ¡Una Esponja! Oh, güey Lo tiene una máquina para... No manches Eso es tortura, güey Lo va a jalar de los brazos Vale Aquí tengo un armario para esconderme En caso de cualquier cosa Vale, y por aquí No hay nada que pueda agarrar Así interesante No, nada Vale Te voy a salvar, Bob Esponja No te preocupes Voy a buscar algo ¡No, Calamardo! ¡No hagas eso! ¡Espérate, carnal! ¡No, hermano! Acaba de encender la máquina, güey Vale, ok A nosotros nos escondieron En el armario Entonces tenemos que esperar A que se vaya Ok, se fue Mi objetivo Salvarte, Bob Esponja Había herramientas En el cuarto de herramientas Que a lo mejor sirven, ¿no? Nomás que tengo miedito De que venga Calamardo No escucho por los gritos De Bob Esponja, güey Vale Tengo que esperar A que se vaya Calamardo De ahí, güey Y sabré que ya se fue Es que no creo Que vaya a entrar hasta acá, ¿no? ¿O sí? Lo escucho ¿Escuché sus pisadas? Podrías callarte, Bob Esponja Ok, me asomo ¿Dónde está el cuarto de herramientas? Aquí Cuarto de herramientas Cuarto de herramientas Agarra todo, agarra todo, agarra todo ¡Esta! Perfecto Ok, me meto Vale Ok, tenemos una herramienta Que cruce Si cruza Calamardo por aquí Apago la luz Enciendo Está aquí, ¿verdad? Dios Se está yendo Ok, vale Pero sigue ahí, güey ¿Cómo lo voy a... ¿Cómo lo cruzo al desgraciado? ¡Se giró corriendo, güey! Ok, ok Tengo... No, creo que no hay camino aquí a la derecha Para ir a ningún lado Tiene que irse, güey Vale Se está yendo Vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Que cruce Vete, por favor ¡Vete! Está aquí conmigo Ok, puedo correr como esponja Se va a girar, ¿verdad? ¿Se va para allá? Escucho que se fue Vale, vale, vale Corro, 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 corro Y... Esto aquí Perfecto Ok, atoramos la máquina ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Ok, tengo que pensar Ah, tenemos fuego Tenemos una máquina que sigue sirviendo No, no, que venga el desgraciado Vale, esta madre Esta madre tiene electricidad Ah, mira Tiene un símbolo de agua Tiene un símbolo de agua aquí A lo mejor tenemos que echarle agua El plato de comida de Gary Bueno, el plato de agua de Gary, ¿no? Ok Hola, carnal Vale, si viene Me meto al armario Por favor, mueve esponja Cálmate, güey Cálmate, mueve esponja Por favor Vale Ok, estamos muy cerca, güey Estamos muy cerca de esa hora, mueve esponja Nada más hay que descubrir Que hay que hacer ahora O sea, según yo El plato de agua de Gary Podría servir para mojar la máquina Y apagar todo, ¿no? El problema es Calamardo Creo que se fue Sí, calamardo Es que, claro Boba esponja no me deja escuchar nada ¿Plato de comida? Chulas pisadas No, no sirve nada el plato de comida ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, vale Lo tengo Tengo que llenarla de agua Monta el maldito ¿Está aquí? Vale, ¿no está? ¿No está? Vale, aquí No Aquí sale para interactuar, ¿no? Necesito conseguir agua Necesito conseguir agua, güey No sirve así Va a venir calamardo, ¿verdad? Ahí viene, viene, viene Vale, me escondo, me escondo, me escondo Vale, tenemos la cubeta Pero no tenemos agua ¿Dónde puedo sacar? En la bañera, ¿no? En la bañera había agua Y había un pato ¿Dónde saluda al patito, güey? ¿Ese habrá ido? No Escucho sus pisadas aquí al lado Ok Que se vaya, por favor Ok, ya no lo escucho ¿Agua? ¡Ah! No puedo usar el agua, ¿eh? ¿Aló? ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! Pero... ¡Ahí está! Ahora, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¡Por acá! Vale, corremos, corremos, corremos Corremos y no tenemos Corremos y no tenemos ¡Vamos, esponja! ¡Toma, salvar, desgraciado! ¡Toma, güeyta! Y ahora me escondo, ¿no? Vale ¿Lo hice? ¿Te salvé? ¡Lo hicimos! Vale Ok ¡Te salvamos, esponja! ¡Eres libre! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡No manches! Ya valió, güey ¡No mames! ¡No, güey! ¡No! ¡Va a sacar un arma! ¡Ah, vale! ¡Un clarinete, güey! ¡No! ¿What? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se mató? ¿What? ¿Qué pedo? ¿Eso fue todo? ¡Ah! Nunca tuve miedo, güey De cierto, sí, sí tuve miedo Me da mucho miedo a los juegos de terror Pero bueno Espero que les haya gustado Puchi, puchi, pus Lleganos aquí Quiero que comenten la palabra Clarinete Y nos vemos en el próximo videíto ¿Vale? Muchas gracias ¡Mua! 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 ¡Suscríbete!